La guerrilla del ELN desmiente responsabilidad en la muerte de dos personas que salieron desde Valledupar hacia Tame, Arauca, para adquirir maquinaria amarilla. Emiro Galvis Sanguino y Dionis José Sierra España fueron encontrados sin vida después de ser secuestrados y extorsionados por 100 millones de pesos. Senador Didier Lobo condenó el crimen y exigió acciones del gobierno para combatir la delincuencia en la región. Oriente Rebelde, órgano informativo del Frente de Guerra Oriental, Ejército de Liberación Nacional, 27 de noviembre del 2024, con mentiras justifican sus crímenes. El Frente de Guerra Oriental, comandante en jefe Manuel Vázquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional ELN, aclara e informa que no tenemos ninguna responsabilidad en los hechos conocidos el 26 de noviembre, en la vereda del susto del municipio de Tame, ni en lo acontecido en el municipio de Saravena, departamento de Arauca. En el primer caso, fueron encontrados sin vida los señores Emiro Galvis Sanguino y Dionis José Sierra, quienes según medios de comunicación, fueron secuestrados y luego asesinados. En esta zona operan las bandas mercenarias, narcoparamilitares de Antonio Medina y Pescado, en contubernio con las Fuerzas Armadas del régimen colombiano. En el segundo suceso, soldados acantonados, en los alrededores del aeropuerto Los Colonizadores y el batallón militar, dispararon indiscriminadamente contra el vehículo de placas IB-815, donde se transportaba una familia, resultando herido el niño Jair Mosquera González, de tan solo 7 años de edad. Los militares quieren justificar este atentado terrorista contra la población en un hostigamiento que no se dio. Las Fuerzas Armadas del régimen, poniendo en práctica la formación recibida de los mercenarios estadounidenses y la doctrina del enemigo interno, utilizan, agreden, torturan y asesinan al pueblo, violando el derecho internacional humanitario. Para realizar algunas de estas acciones, utilizan la comercialización y el consumo de drogas. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar.